Hola, soy Leticia y estás en sintonía de Abre Tus Ojos. Y yo ahora, adolescentes de casa María Nazaret y el equipo de Abre Tus Ojos, hemos preparado un reportaje sobre el derecho de la niñez a un ambiente sano. Y cómo afecta la contaminación ambiental a la población ocotaliana. Ocotal, lugar donde habita el Ocote y conocida como la ciudad de Los Pinos, enfrenta dificultades con el asexo al agua. No siempre llega todos los días al hogar, sino que lo tiran dos, cada dos días, cada día por medio. Ahorita el agua no está potable, como no está bien hecha ahorita. El agua está en el mismo agua, parece virus o enfermedades también. Nos cobran más de la cuenta y tal vez es aire lo que consumimos porque a veces no llega. Sus habitantes se abastecen de las aguas del río Dipilto, sin embargo, esta no llega en la cantidad y calidad requerida por sus pobladores. La única fuente de agua potable, de agua pues, y que se potabiliza para que la consuma la ciudad, es el río Dipilto. Las aguas arriba es donde están las fincas cafetaleras. Y los cafetaleros vierten al río la pulpa de café. Entonces hay momentos que cuando vemos el agua aquí hasta tiene espuma arriba. El despale, sobre todo de sus pinares, ha reducido el caudal de sus ríos. El principal problema fue la deforestación que hubo en los años 70, 80. Las grandes empresas madereras que vivían aquí, entonces se llamaba Ocotal y ahora no ves ni un ocote por ahí. Río Coco, que es el río más grande de Centroamérica, que pasa por nuestro departamento. Agraciados somos de que pase eso, pero anda a ver, ahí por el puente el río Coco con un charco de aguasuz. Entonces, y está despalado totalmente. La basura es otro de los problemas ambientales que afectan algunos barrios. La gente se apropia de eso para venir a buscar las altas horas de la noche o en la madrugada a tirar en basura. Entonces, eso perjudica a la gente que consume el agua, las partes de abajo, o sea, las partes indígenas. Pueden ir a botar a largo, pues la han echado allá arriba. Cuando viene la lluvia, eso se estanca el agua allí y los perjudicados somos nosotros. Desde el momento en que estamos contaminando, estamos empezando a destruir nuestro entorno. Esta contaminación ambiental afecta el aire que respiramos, el agua que consumimos, el suelo que habitamos. Que ahorita no existen muchos árboles, la naturaleza, pues el aire está muy contaminado. Eso es cuando queman así cosas que no deberíamos de quemar, va, se contamina. La letrina contamina bastante lo que es la parte de la agua subterránea. A inicio los cementerios estaban situados en una posición correcta porque estaban al oeste de la ciudad y entonces, de acuerdo a la dirección de los vientos, al crecer la ciudad ya hay más población en la parte oeste. Y todo lo que genera ahí, el viento lo lleva y lo absorbe la población que tenemos en aquella zona. Diversas enfermedades respiratorias e infecciosas están relacionadas con los problemas ambientales. Tantas enfermedades que te dan, las diarreas, virales, hasta bacteriales podrían ser. Encierra todo lo que son las enfermedades respiratorias, las neumonías, la gripe, todas esas cosas, todo lo que es respiratorio. Están las infecciones intestinales también. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos algo contaminado y lo ingerimos, entonces también hay una infección. La falta de educación ambiental en sus pobladores es la causa principal de la contaminación ambiental. Este es un problema, los cauces, tenerlos cerca porque son basureros de las personas o a veces hasta nosotros mismos. Donde hemos ido, pues los patios están muy sucios. Entonces para eliminar todas esas cosas, primero tenemos que comenzar con la limpieza de nuestros hogares. Crecer en un medio ambiente sano y tener acceso a agua de calidad son requisitos vitales para prevenir enfermedades. La contaminación ambiental es un grave problema. Afecta nuestro bienestar y atenta contra nuestra salud porque nos exponen a enfermedades. Vos y yo podemos hacer la diferencia. Poner a tu parte. Botar la basura en su lugar. Sembrar árboles. Para proteger los ríos. Tenemos derecho a respirar aire puro. A consumir agua segura. A vivir en un lugar limpio. Tenemos derecho a crecer en un medio ambiente sano. Recuerda, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un medio ambiente sano. Les invitamos a conservar y proteger el medio ambiente natural y participar en actividades orientadas a este fin. Acompáñanos en nuestra próxima edición de Abre Tus Ojos. Hasta pronto. Aprender a T이었upLike. Aprender a T. Aprender a T. Aprender a T.